Relaciones peligrosas, por celos, se cometen graves errores. El asco que me das no se me quita con nada. Y el alma eruda, intenta escapar del martirio. Ahora lo que necesito es paz. Pero aquí, estallará la guerra. Ándale, pégame a mí como lo hiciste con Ana. Relaciones peligrosas, en su nueva etapa. Mañana, 10.9 Centro por Telemundo.